Hola Lucas, andamos en un parque en Coronado. Era jueves, es jueves, por lo general yo iba a correr en la mañana, hoy me levanté a las 5 y media para ir a correr, para regresar, para que Tomás se pueda arreglar para ir al trabajo. Yo el jueves me quedaba contigo y Tomás trabajaba todo el día. Y por lo general veníamos al parque de Coronado porque los parques de Imperial Beach estaban cerrados todavía y entonces este no, era un parque donde no había mucha gente. Y pues ya te gustaba venir, por lo general jugábamos con la pelota, te traía los carritos y te gustaba mucho venir y correr. Hola Lucas. Yo no voy a pasar vueltas. ¿Vas a dar vueltas? No voy a pasar a papá. Uy. ¿Lucas dio vueltas? ¿Se mareó? Sí. ¿Lucas se mareó? Mira. Sí. Lucas mareó. Lucas se mareó, Dizzy. ¿Ya viste que tiene agua? Sí. ¿Mira, wet? Sí. Mira, wet. It's wet. ¿Wet? Ajá, wet. Ahí en tu mochila metías tus juguetes. A ver, ¿qué trajiste? Un cat. ¿Eh? Un cat. El cat, los carros, los carros blanco, dos carros rojos. ¿Sí? Mochila. Ah, ¿tu mochila? A ver, enseña tu mochila. Te gustaba mucho pasar. Tu niña te ha enseñado a pasar hace mucho y eras muy, muy buena para pasar. Siempre hacías tus caras, poses y aunque no te dijéramos cómo, tú te ponías a pasar. ¿Qué? ¡Bah! ¡Bah! No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Niño! ¡Niño! ¡Oh no! ¡Look us down! ¡Look us down! ¡Dip! ¡Pensamos! ¡Pensamos! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Diño? ¿Estás listo? ¿Lucas? ¿Se me dejó? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!